Hoteles, cursos de entrenamiento, dietética o seguros de vida son algunas de las casetas que forman parte de Interpets, en el que participan más de 450 empresas. El mercado de las mascotas está en auge en Japón y la pandemia ha provocado un aumento importante de nuevos propietarios de perros y gatos. Cada vez existe más conciencia sobre los animales de compañía y las mascotas son consideradas como un miembro más de la familia, lo que ha provocado una evolución de sus productos y servicios.